Música Bueno, estuvimos junto al Cerebis Subrogantes y Director de Vialidad, en un infocache, recorriendo este espacio, aquí en la ruta 11CH, donde veíamos cómo la construcción de tres puentes que fueron financiados con fondos sectoriales del Ministerio, quedaron muy, muy bien y resistieron muy bien esta bajada de esta quebrada seca que impactó bastante el día de ayer y al avanzar, el único espacio donde había corte era el que vemos aquí a nuestras espaldas, que es el puente Cardones 2. En pocas horas la Dirección de Vialidad tuvo la posibilidad de restablecer la conexión y eso habla muy bien, de que lleguen oportunamente las soluciones en este sentido, así que a través de este espacio quiero además felicitar a la Dirección de Vialidad, darle tranquilidad a la población, indicarle que la ruta ya está plenamente conectada y que la Dirección de Vialidad va a continuar los trabajos, pero que ya se restableció la conexión.